Un minero con amor de lejos describe la historia del invitado del día de hoy. Esto es Diálogo con el Pastor. Hoy presentamos la historia de Manuel Hernández. Soy Emily Marín. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Tengo 16 hermanos, pero no tengo ese privilegio que muchos pudieran tener, de tener hermanos de padre y madre. Yo solamente tengo 16 hermanos de, ¿cómo te digo? Que somos medios hermanos. Porque mi mamá, cuando me tuvo, mi padre me dejó a los cuatro meses. Luego ella se enamoró rápidamente. Mi padrastro me llevó de Arapito para Bergantín. Donde en Bergantín, pues allí tuve una infancia muy bonita, muy preciosa. Donde empecé a estudiar. Como ustedes sabrán, en el campo, oye, hay una vida muy preciosa en el campo, un aire muy precioso. Pero teníamos que caminar un trayecto como de tres kilómetros, mi hermano, para poder estudiar. Es un sacrificio que hace mucha gente cuando quiere lograr un objetivo, cuando quiere estudiar. Y bueno, yo como tenía ganas de estudiar, para mí no me importaban esos tres kilómetros. Eran tres kilómetros para venir, tres kilómetros para ir. Y entonces, bueno, como éramos muchos, bastante que veníamos del campo. Porque en Bergantín está un pueblito y yo vivía en una parte que llaman La Panela. De La Panela, veníamos y estudiábamos. Entonces, bueno, allí terminé la primaria. Luego de allí, me vine de Bergantín con mi familia para acá, para Barcelona. Eso fue en el año 73, por allí. En el año 74, yo conozco a mi mamá de esposa, la cual éramos en hoy en el tiempo, ahorita es mi esposa. Tenía 44 años de casado, muy feliz casado, con todas sus hijas que están ahorita en Brasil, frontera con Argentina y Uruguay. Y bueno, fue muy precioso esa niñez. Pero cuando te digo que en el tiempo de noviazgo, oye, fue algo, mi hermano, que cómo te cuento yo, que cómo te digo. Que yo pensaba que me iba a casar enseguida. Y no fue así, porque me agarró el servicio militar obligatorio. Dos años en el servicio. Cuando salgo de allí, yo salgo seleccionado para ir a España a hacer curso. Había un proyecto de Venezuela y España que se llamaba Plan Venezuela 5000, para que el tiempo estaba gobernando Carlos Andrés Pérez. Duré allá ocho meses. Pero como te digo de verdad, estaba aprendado, estaba enamorado de la que es mi esposa. Todavía estoy enamorado y es más, mucho más todavía. Entonces, yo hice una competencia con uno de mis compañeros. Y yo le dije, vamos a ver quién nos escribe más cartas. Y te digo, mi hermano, que este que está aquí, le gané por dos cartas. Yo recibí 17 y él recibió 15 cartas. Igualmente, yo recibí y ella recibí aquí. Fue unas cartas, oye, llenas de amor, de pasión. Yo creo que por eso fue que ella me esperó. Porque para aquellos tiempos, mi hermano, los que iban a servir y regresaban. Y tenían novia o tenían esposa, qué sé yo. No lo esperaban. Pero mi compañera, mi esposa, eso sí me esperaba. Por eso que yo te digo, mi hermano, que oye, Joan, mi esposa, y bueno, ha sido mi compañera de toda la vida. Y la palabra de Dios dice, mira, ve, mi hermano, que Dios formó el hombre. ¿Me entiendes? Pero le faltaba algo que era una compañera. ¿Y de dónde la sacó? La sacó de aquí, de la costilla, de aquí, de este lado. ¿Sabe para qué? Para que siempre esté. Y la sacó de aquí también, de abajo, para que siempre nosotros la podamos proteger. Eso debe ser siempre. Siempre debe ser. Y te digo una cosa, ve. Para aquel entonces, cuando yo regreso y que yo me caso, este, y... Éramos como cinco matrimonios que nos casamos así, este, claro, fue, éramos mundanos, inconversos. Te digo que de los que nos casamos para aquel tiempo, cinco matrimonios más o menos, nosotros es el que queda. Le doy gracias a Dios por eso, porque Dios me dio una pareja, oye, formidable, una esposa maravillosa. Después de Dios, nuestra madre. Y fue un ejemplo de mi mamá. Una mujer muy trabajadora en Bergantín, como ella era del campo. Pero, gloria a Dios, tiene apenas cuatro años que partió. Dese cuenta que yo me gozo del Señor, porque Dios me dio el privilegio de que ella me viera cuando me huyeran. Me huyeron un 15 de noviembre, y al mes ella parte con el Señor. Está en la presencia de Dios ahorita. Pero fue una mujer maravillosa, trabajadora. Nos enseñó lo que es la honradez, lo que es el trabajo. Nos enseñó, pues, cómo debe de ser un hijo con sus padres. Y no siendo ella evangélica, siempre nos inculcaba eso. Nos enseñaba de que el respeto hacia los padres era muy importante. Y por eso es que en mis hijas, para la gloria de Dios, mi hermano, puedo decirnos que se criaron en ese mismo, digamos, proyecto. Son dos niñas preciosas. Yo les digo, mis dos luceros. Y siempre se han criado, pues, con esa honradez, con esa sencillez que nosotros les hemos enseñado. Porque parte de una buena familia, mi hermano, es parte de nuestras enseñanzas. Cómo nuestros padres nos enseñan. Y esa viejecita que ahorita está en la presencia de Dios, oye, me crió con un amor, con una sencillez, con una pasión, como se debe enseñar a los hijos. Mis palabras para ellas serían las siguientes. Les diría, gracias, madre, por tu amor. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por enseñarme lo que yo soy hasta hoy. Porque si no hubiese sido por ti, ya que mi padre me abandonó y ya tuve un padrato, pero no es igual, me entiendes, que el padre progenitor. Y yo le doy gracias porque fuiste, digamos, padre y madre para mí. Y me enseñaste lo más hermoso que hay en la vida, de amar al prójimo. Eso es lo más importante. Y así yo te digo, mi hermano, que lo más importante es uno querer a su madre. Y por eso te digo, si estuviera ahorita, me diera, madre, te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi ser. Y así como amo a Dios, te amo a ti, madre amada. A pesar de su edad y de la relación a distancia, Manuel logró encontrar una mujer valiente y leal. Es una mujer maravillosa. Es una mujer que me ha entendido. Es una mujer que es mi compañera ya 44 años de casado y ha sido mi bastón. ¿Me entiendes? Cuando tengo alguna fallita, que tú sabes que todo hombre, toda mujer tiene fallas. Cuando tienen alguna falla, va y me dice, mi amor, esto es así, esto es así. Y cuando hemos tenido alguna diferencia, porque todo matrimonio tiene diferencia, vamos a nuestro cuarto y allí hablamos. ¿Qué está pasando? Esto no es así, esto es así. ¿Me entiendes? Y por eso yo admiro a mi esposa. Son 44 años, ¿me entiendes? Y oye, ¿cómo no amar a una mujer que ha estado conmigo en las buenas y en las malas? Esa es una mujer, oye, que estaba destinada para mí. Y por eso yo la amo, por eso mi corazón le pertenece a Dios y también le pertenece a ella. Como ya sabes, yo soy vergantinero, a mucha honra campesino, a mucha honra. No niego mis raíces, como hay muchos que niegan sus raíces. Bueno, como la conocí, a través de aquellos tiempos inconversos, tú sabes que uno tenía muchos compadres, compadres y esto. Bueno, la conocí porque un compadre mío que ahorita también partió, él hablaba mucho. Ella es de aquí, de Barcelona. Y él vendía pescado para Bergantín. Y allá me conoció. Nos hicimos compadres y le hablaba maravilla de mí a su sobrina. Bueno, y entonces hubo un tiempo que ellos fueron para Bergantín en las fiestas patronales de San Miguel Alcáñez, que son en septiembre. Estando allí en las fiestas, había, oye, esas fiestas fogosas allí. Y estaban tocando lo que se llama una ranchera. Y cuando yo la veo, como ya me la había presentado, vi compadres. Entonces yo la saqué a bailar una ranchera. Y estuvimos bailando esa ranchera allí, muy apasionado. Bueno, de allí arrancó nuestro, nuestro viago, ¿me entiendes? Y que hasta ahora puede ser extendido gracias a mi señor. Y fue un noviajo muy bonito. Ya le dije cómo había sido, que me había esperado. De cuando yo fui a España, fui al servicio. Y date cuenta, una mujer maravillosa. Para aquellos tiempos, lo que más me gustó de ella. Tú sabes cómo es una juventud. Y para aquellos tiempos también existía. Ella tenía ese pelo amarillo, muy pintadito. Y yo dije, uye, esa rubia. ¡Me impactó! ¿Me entiendes? Y quedé enamorado, digamos, a primera vista. Y yo creo que ella también, porque después de allí, oye, todo fue maravilloso, muy bonito. En el marco del amor y el respeto, Manuel y su esposa formalizaron su relación. Y hasta el día de hoy, siguen manteniendo ese gran pacto de amor con la ayuda de Dios. Enseguida, volvemos con más de Diálogo con el Pastor. Enseguida, volvemos con más de Diálogo con más de Diálogo con más de Diálogo con más de Diálogo. Manuel tuvo que trasladarse desde Barcelona hasta Guayana para trabajar arduamente buscando oro. Pero en ese lugar vivió un momento inesperado. Yo, estando en Caracas, yo trabajaba en el Servicio Panamericano de Protección. Esos son los que llevan el dinero a los subbancos, en los camiones blindados. Yo, en aquellos tiempos, pues, yo trabajaba en Caracas. De Caracas, mi esposa me dijo, vamos a pedir cambio para Barcelona. Allí tenemos blindados de oriente. Pues, yo haciéndole caso, porque siempre lo hemos compartido todo. Y lo que ella me dice, y a mí me parece bien, yo lo hago, ¿me entiendes? Vamos, pues, a pedir cambio para conseguirmos el cambio. Estando aquí, bueno, me votaron a los dos años. Porque algo que pasó no fue nada del otro mundo, sino uno que era el jefe de allí se enamoró de mí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando digo enamorado es porque se metió conmigo. Estando yo en la ruta 2 de Puerto la Cruz, nos mandaron a recoger el banco que quedaba allí, el banco central de aquí de Puerto la Cruz. Y entonces, no había, todavía no estaba la remesa lista. Yo le firmé un S26, donde les digo que no había sido posible. Cuando llego a la compañía, ellos dicen que yo me negué a recogerlo. Por eso se enamoró de mí, por eso me votó. Pero conozco yo a otro hombre que estaba ahorita en la presencia de Dios, que se llama Luis Herrera, que fue el que estaba sacando oro para allá, para las minas del Cibao, en Guayana. Y él me llamó para ir también. Entonces yo me fui. Y entonces, bueno, allí es donde yo conocí a mi Señor. Te digo algo, no encontré oro, no encontré diamante, pero encontré algo más precioso que el oro. Encontré a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo. Que hasta el momento, hasta ahora, le sirvo con amor y con bastante diligencia. Bueno, una experiencia, digamos que es una anécdota, porque en esos tiempos no conseguimos casi oro. Y entonces teníamos tres meses. Y cuando conseguimos una beta, ¿me entiendes? Conseguimos una beta y decimos, oye, nos embombamos. Ahora sí es verdad que nos llegó lo nuestro, llegó la fortuna a nuestras vidas. Pero nos desesperamos. Sacamos cierta cantidad y como teníamos tres meses que no veníamos a ver a nuestras esposas, sacamos algo sustancial allí, algo más o menos. Y nos vinimos y le dijimos a uno que estaba al lado, oye, nos cuidas aquí la beta, nos cuidas el hueco, que eso eran unos huecos, nos cuidas. Donde resulta que nosotros, apenas nosotros venimos, ellos pues se agarraron ese hueco, se agarraron esa beta y esa gente fue que sacaron kilos y kilos de oro. Y nosotros por desesperarnos, porque teníamos a nuestras esposas sin vela, tres meses, tú me entenderás, ¿verdad? Y entonces, oye, eso fue lo que marcó mi vida. Por el desespero, oye, no, ¿cómo te digo yo? No obtuvimos lo que íbamos buscando, pues, por desesperarnos. Por eso es que no es bueno desesperarse. Por eso es bueno que hay que esperar el Dios. Este, para aquellos tiempos, eso fue en el año 72, 73, antes de entregarme, yo veía que los evangélicos llegaban a las casas de los otros evangélicos, pero precisamente llegaban al mediodía. Tú me entiendes, y yo decía, oye, esto es lo que viene nada más cuando ya van a comer. Te estoy siendo sincero, cuando ya vienen a comer, y yo aquello, no puede ser. Yo decía, no puede ser. Porque ellos vienen precisamente, ni siquiera los veo orar, sino hablando de otras cosas. Tú me entiendes. Pero te digo algo, por eso no lo toleraba, pero cuando llega Cristo a mi corazón, marcó aquello para siempre. Ahora, alguien, no siendo evangélico, o siendo evangélico, viene a mi casa, mire, y yo me pongo incómodo, porque quisiera darle, mira, de lo que yo tengo, tú me entiendes. Lo que no hice en aquellos tiempos, yo quisiera que aquello ahora, yo pudiera darle lo que yo le negué a muchos, o porque aquello estaban obteniendo de otros hermanos, yo quisiera que yo darlo ahora, ¿me entiendes? Y tú debes de saber que es así, que cuando Cristo lleva a nuestra vida, nos cambia por completo. Lo que éramos antes, no, ya eso pasó. Ahora, yo me pongo incómodo cuando no tengo nada, y llega algún hermano y dice, oye, pero ¿qué le doy a mi esposa? ¿Qué es esto? Vamos a comprar, vamos a esto, que no se vaya con la mano vacía, o vamos a darle algo para que coma antes de irse. Y así es la vida del hombre y de la mujer de Dios. Dios cambia a cada hombre, a cada mujer, ¿me entiendes? Y lo cambia para bien. Es en ese lugar, rodeado de selvas y animales salvajes, donde Manuel entrega su vida a Cristo. Incluso, sin él sospechar, se volvería parte de ese grupo de personas que tanto decía despreciar. Los hermanos que estaban con nosotros, mi padre espiritual, el que me entregó el señor, ella se llamaba Pedro Oropesa, y él hacía los cultos, quedaban las casas, una de aquí, y como de aquí a un kilómetro. Y así había casas alrededor, pero ¿me entiendes? A esa distancia. Y para aquel tiempo ellos me invitaban y yo no quería ir. Por eso mismo, ¿me entiendes? No, yo no voy a ir esto. Pero por allá, por aquellos tiempos, en plena montaña, había los tigres, había los leones, y esos leones empezaban a rondar, y entonces dije, yo qué va, yo no me quedo más. Y entonces fue eso lo que me impulsó a ir con ellos a donde estaban predicando. Y te digo que ese día, cuando me hicieron el llamado, porque me habían hecho muchos llamados, pero ese día que me hicieron el llamado, yo iba a decir que no. Y me salió, pero fue un sí rotundo. Yo sí acepto al Señor. Y desde ese día le estoy sirviendo al Señor con mucho amor y con mucho gozo. No era campaña, era unos cultos de cuatro o cinco personas. Pero la Biblia dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está en medio de nuestro, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ¿qué pasó allí? Como te dije, fui a decir que no. Y dije que sí, porque fue algo que invadió. Todo mi cuerpo, yo no entendía para aquel entonces. Y después vine a entender que fue el Espíritu Santo de Dios que tomó mi vida y fui a decir que no. Y dije que sí, porque cambió, cambió, ¿me entiendes? Puso palabra en mi boca, en mis labios. Y tú sabes, mi hermano, que el Señor pone palabra en nuestros labios. Y Él dice que hablaremos delante de reyes, delante de gobernantes, delante de todo el mundo y para que se oiga la palabra de verdad, la palabra de cambio. Que muchos gobernantes ahorita no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Y es necesario que los gobernantes también entiendan de que hay un Dios poderoso, un Dios que transforma y cambia al hombre cuando se decide cambiar. Yo en ese momento decidí cambiar, porque entendí que fue algo que entró en mi vida. El Espíritu Santo transformó esas palabras en no, en sí. Sí, sí fue, porque cuando el Señor cambia, como te dije, para bien, y cambió porque después yo tuve un encuentro con mi padre, nos perdonamos, no conocía a la otra familia, que son otra familia aparte. Después de hombre, es que yo vengo a conocer dos hermanas más. Y date cuenta, eran evangélicas también, o son evangélicas, una familia maravillosa y todos evangélicos. Mi esposa se entera, porque vino uno de allá y yo le mandé una carta. Y entonces, cuando ella llega aquí y le, ah, oye, se entregó el Señor. Pero yo voy a ver si es de verdad, verdad. Yo tengo que ver el testimonio que Él me va a dar, porque no porque se entregó, yo me voy a entregar. Y bueno, eso fue el paso a seguir. Mi esposa esperó como dos, tres meses. Y luego, viendo mi testimonio, viendo el cambio que había en mi vida, después de yo ser, que no es que era un bebedor, pero sí, me echaba mis tragos. Ahora no lo hacía, ahora ve el cambio. Ella se entrega al Señor. No solamente ella, sino mi mamá. Y luego de mi mamá, ese mismo año, vino mi hermana que me seguía a mí. Y así, toda la familia se va entregando al Señor. Porque es una de las cosas que nosotros tenemos que pedir. Y lo dice la palabra, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Yo reclamé esa promesa. Las promesas, cuando hay fe, se reclaman y Dios responde. Haber visto en su esposa un rasgo particular de lealtad. Incluso cuando él pasaba años trabajando en la minería o pagando servicio militar. Cuando muchas otras mujeres no lo hacían, hizo que él apreciara más a su compañera de vida. Si es posible, yo creo que si es posible, si se aman de verdad. Porque en el poco tiempo que yo estuve casada con ella y no siendo evangélico, nos llevábamos de maravilla. Y yo creo que cuando la pareja se ama con ese amor profundo, sí se pueden existir. Pero es mucho mejor que esté en el Señor. Porque el Señor de los cielos, el Dios de Israel, es el que va a gobernar nuestras vidas. Ahora no somos nosotros nada más como pareja. Si no es el Señor, está con nosotros para donde vayamos. Él está con nosotros y es el que va a gobernar la vida de aquí en adelante. Ahora vamos a remar juntamente con ese Dios maravilloso. Mi amor, tenemos 44 años de casado. Tuvimos un noviazgo muy feliz de 5 años. Nos amamos desde el primer momento. Fue un amor, pues, maravilloso. Y todavía mi corazón, mi vida sigue siendo tú. El amor que me ha impulsado a seguir primero Dios y después tú, mis hijas y todo lo demás. Te sigo amando, amor mío, con todo mi corazón. Mi corazón es tuyo y siempre serás tuyo. Ser pastor no es fácil, pero tampoco es difícil. Porque el que gobierna y el que manda mi vida es el Señor. Y es el Señor el que me va a moldar a Él. A Él es el que me va a moldar. Él es el que me va a cambiar. Es el que va a iluminar mi camino al cual yo debo de transitar como pastor. No es fácil, porque muchos creen que es fácil, que uno lo tiene todo. ¿Me entiendes? Y no es así. Pasamos por muchos sinsabores, por muchas amarguras. Pero más son los triunfos, más son las bendiciones como pastor. ¿Sabes por qué? Porque es Dios que nos ha llamado. Y si Dios nos ha llamado, Él nos va a capacitar. Él nos va a entrenar para que nosotros luchemos y entrenemos a otro. Y le digamos al mundo que sí se puede con Cristo Jesús. Yo le digo a la audiencia, el que me está viendo ahorita en estos momentos, que vale la pena seguir a Dios. Y vale la pena seguir al Señor. Y vale la pena estar en los caminos de Dios. Dios, ya basta ya de estar desperdiciando nuestra juventud a los que son jóvenes y a los que no son tan jóvenes, que se están perdiendo en las drogas, que se están perdiendo en muchas cosas que el mundo les ofrece. Porque déjame decirle, joven que me estás viendo, el mundo te ofrece muchas cosas, muchas cosas muy bonitas, que de verdad se ven bonitas, pero que al llegar al final de ese camino, lo que te conduce es a la muerte. Basta ya de estar en el camino ancho. Sigamos ahora y ven a los pies de Cristo. Pero eso sí, arrepentido y convertido para que pueda ser un hombre o una mujer de Dios. Una mujer que vaya llevando el Evangelio por todas partes, que vaya llevando el Evangelio, la buena nueva de salvación, a mucha gente que se está perdiendo en las calles. Muchas juventud se pierden por las drogas, por la prostitución, por muchas cosas. Ya va a estar ya joven, ya va a estar ya adulto. Ven a los pies de Cristo. Este es mi saludo y este es mi llamado para que venga a los pies del Señor Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, Cristo viene pronto. No dejes para mañana lo que tú puedas hacer hoy. Mañana solamente lo conoce el Señor, al día de mañana lo conoce mi Cristo. Puede que sea que tú dejes un paso más adelante en falso, entonces te vas a perder. Es mejor que vengas a Cristo a los brazos de tu Salvador. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, ama de casa. Dios te bendiga, hombre, que anda en las calles trabajando, que anda en los autobuses, que anda en las gandolas, que anda en las busetas. Dios te bendiga y Dios le ama grande y poderosamente. Dios me le bendiga. La historia de amor de Manuel y de Odal es el vivo testimonio de la fidelidad y cómo Dios nos une con su amor y para complementarnos. En un próximo episodio de Diálogo con el Pastor conoceremos la historia de Víctor Herrera. Soy Emily Marín, que Dios me los bendiga. Víctor Herrera